Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este su canal. Yo soy Rosibel para el que no me conoce y si eres nuevo por acá, bienvenido a este humilde hogar. Y te invito a que te suscribas, no te vayas sin suscribirte. Bueno, hoy día vamos a estar haciendo mi rutina de limpieza que hago por las tardes después de un día de venta de comida. Y eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. Como ustedes ven, ahora la cocina está, que es un completo desastre. Hay trastes sucios por acá y por allá. Y bueno, lo primero que voy a estar haciendo es guardando todo lo que quedó de la cena. Pues como ya era tarde, ya habíamos cenado todos, entonces yo me puse a recoger la cocina y a limpiar. Porque me gusta después de cocinar para vender, me gusta limpiar porque queda mucho aceite tirado por todos lados. Ahora yo voy a estar levantando las parrillas de la cocina o los quemadores, no sé cómo le digan ustedes. Y voy a estar aplicando, quitando el papel de aluminio que tengo. Y voy a estar aplicando este spray que es, spray para limpiar los baños, pero a mí me funciona bastante para sacar la grasa de la cocina. Luego voy a estar levantando la tapadera de la cocina porque esta cocina que yo tengo se puede levantar o abrir por la parte de abajo porque ahí tiene los quemadores. Luego voy a estar limpiando el área donde voy a estar colocando los trastes que voy a estar lavando. Luego voy a estar poniendo esta toallita para que se escurran los trastes y la verdad no moje el estante de la cocina. ¡Suscríbete al canal! Y así voy a estar lavando todos mis sartenes que estuve utilizando. Ahora voy a estar lavando todos los platos de la cena. Y como pueden ver por ahí andaroncito traveseando y tengo que andar corriendo detrás de él también. Ahora voy a pasar a recoger todas las carpetas que tengo en el piso de la cocina para estar limpiando. Y la verdad quito las carpetas antes de limpiar lo que es la cocina, la parte de arriba para cualquier basura que caiga no caiga sobre las carpetas. Y ahora voy a estar fregando la cocina así como ustedes están viendo. La verdad este spray me funciona bastante para limpiar la cocina. Ahora voy a estar sacando los quemadores y voy a estar fregando también en la parte de abajo de la cocina. Y con una toallita voy a estar limpiando, sacando todo lo sucio de la cocina. En este bote de spray lo que estoy teniendo es vinagre blanco. Y un poquito de jabón de lavar trastes y esto lo que hago después es echarle un poquito sobre la cocina y con una servilleta darle ya como tallándola ya casi terminando de limpiarla. Ahora devuelvo los quemadores a su lugar. Y voy a estar poniéndole papel de iluminio. La verdad no es recomendable ponerle papel de iluminio a la cocina pero si se lo estás quitando cada un día de por medio o cada dos días el papel de iluminio no se quema. Pero si ya lo dejan mucho tiempo, digamos tres o cuatro días y ya se está quemando el papel de iluminio, por favor he de quitarlo porque agarra fuego y nos podemos quemar con todo y apartamento o con todo y casita. Yo se lo pongo porque yo estoy cocinando bastante a diario y casi a diario estoy limpiando sobre la cocina. Ahora me voy por el área del microondas y voy a estar esprayando vinagre blanco con jabón de lavar trastes que eso es lo que tengo en esa botellita que me dio mi esposo que es de la que viene un líquido para limpiar las llantas del carro creo. Pero como estamos reciclando verdad y reutilizando los envases y por ahí están viendo mi princesa también que me está ayudando a lavar el plato del microondas como ven ella es bien generosa y siempre que me ve haciendo algo ella trata de ayudarme y así es más rápida la tarea. Ahora voy a estar echándole también vinagre blanco y jabón de lavar trastes a la cocina, a la refrigeradora que estoy pensando, a la refrigeradora por encima. Para sacarle todo, todo el aceite que le haya caído o también las manitos de aroncito que quedan marcadas ahí. Ahora regresamos nuevamente a la cocina. Y es que vamos a estar limpiando todo lo que es la parte de abajo de alrededor de la cocina, es decir, la cocina y también los gabinetes. Como ven, mis gabinetes son blancos y la verdad hay que estarlos limpiando muy, muy seguido. Y también los estoy limpiando con vinagre blanco. El vinagre blanco me ayuda bastante, bastante para sacar la grasa y sacar las manitas de aroncito que quedan marcadas también. Esos colgantes que están viendo ahí en los agarraderos de los gabinetes son unas colitas que yo le pongo para prensarlo ahí para que aroncito no me esté traveseando dentro de los gabinetes. Y ahora yo voy a pasar a barrer todo, todo, toda la cocina, a sacar toda la basura. Y ahora vamos a mapear. Yo le estoy echando fabuloso y también le estoy mezclando otro bote de otro aroma que encontré nuevo en el Dollar Trip y lo estoy probando. Y la verdad está bien bueno, huele bien rico, rico. Ahora voy a devolver las carpetitas que tengo de nuevo a la cocina. Y voy a estar devolviendo también las decoraciones que tengo en la cocina porque siempre que yo estoy cocinando o voy a cocinar, tengo que quitarlas todas porque no me gusta que se llenen de grasa o de aceite. Porque ustedes saben que uno se salpica todo de aceite sin querer a veces. Y bueno, así ha quedado ya mi cocina limpiecita. Esto lo hice en cuestión de una hora. Y he puesto de nuevo mis pequeñas decoraciones que tengo en la cocina. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que les guste esta clase de video y que les motiven también a ustedes a limpiar, ¿verdad? Porque esa es la idea de motivarla para...